Franco Romero, asambleísta del PSC y Madera de Guerrero por el Oro, ex-prefecto de esa provincia. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días. ¿Cuáles son algunas de sus observaciones al proyecto de ley de agua sobre cómo se está llevando a cabo también el procedimiento para aprobarla con algunos antecedentes? El 17 de abril, el mandatario firmó un decreto, el 310, en el que reorganiza la Secretaría Nacional del Agua, crea dos organismos, la Agencia de Regulación y el Control del Agua y la Empresa Pública del Agua. El proyecto de ley contempla el Consejo Plurinacional del Agua, en cambio. Bueno, para mí el proyecto, en primer lugar, es centralista. Es decir, como todo lo que está legislando actualmente el gobierno a través de la Asamblea, su misa y su mayoría oficialista, trata de centralizar todas las acciones que tienen que ver con el agua. En lo que tiene, en lo que respecta, por ejemplo, al artículo correspondiente a la fijación de tarifas, hay absurdos como el que se determina que aquellas personas que utilicen tecnología, riego, por ejemplo, un riego subfoliar cuesta alrededor de 3 mil dólares la hectárea, deberán pagar una tarifa mucho más alta, en lugar de estimular a las personas que han hecho ese tipo de inversiones. Entonces, estamos hablando de un proyecto centralista, estamos hablando de un proyecto demasiado extenso, 262 artículos, más 20 disposiciones transitorias, un poco declarativo, repetitivo, no se proponen en ningunas acciones para producir más agua, que eso sí es factible. Ahora, ¿dónde se evidencia ese centralismo al que usted se refiere? Para las comunidades indígenas, el Consejo Plurinacional debe integrar el ente rector del agua, pero sus representantes deberían tener voz y voto, una real participación. Alianza Paísos tiene, en cambio, que la rectoría solo puede tener el Estado. ¿Usted cómo lo ve? Por eso, los indígenas y los usuarios, el tema de riego de todo el país, no vamos a tener voz y voto, solamente voz. Ese es el caso de los indígenas. Por eso hay disenso en ese aspecto también. Hay otras cosas, como por ejemplo, estas consultas pre-legislativas que no son vinculantes. Eso también preocupa, sobre todo en las provincias donde tenemos una gran actividad minera. Nosotros pensamos y creemos firmemente en que deberían ser vinculantes estas consultas pre-legislativas para que se pueda pronunciar el pueblo si beneficia o no. Mire, usted en Santa Rosa, por ejemplo, tenemos el caso de ocho mineros que se benefician de esta actividad y ochenta mil personas que se perjudican de la misma porque las aguas están siendo contaminadas. Ahora, la Corte ya determinó que no es vinculante, pero los pueblos, las comunidades indígenas sostienen que la consulta debe ser de buena fe, lograr consentimientos. Y así lo dicen porque consta en la Declaración de Pueblos y Nacionalidades de Naciones Unidas. ¿De qué serviría entonces? Que integren el Consejo, pero si en realidad pueden, digamos, opinar todo lo que quieran, pero no deciden en nada, no inciden en nada. Eso es lo que se viene haciendo en todos los proyectos de ley. Se habla de socializar las leyes previamente, antes de que la Asamblea las apruebe, pero simplemente se hacen reuniones con ciertos sectores sociales generalmente afines al gobierno, se hacen puntualizaciones, observaciones, peticiones, solicitudes, pero no se las toma en cuenta el momento de redactar definitivamente los proyectos de ley a aprobarse en la Asamblea. Ahora, ya han habido algunos avances, hay muchas coincidencias, ya es cierto, en la Asamblea sobre el proyecto de ley de aguas, pero ese 5% en el que todavía hay disensos, que no hay acuerdos, esos nudos críticos, son los mismos puntos que hace más de cuatro años había, como la desprivatización del agua. Escuchemos lo que dijo aquí sobre eso el asambleísta Miguel Carvajal. La ley vigente de 1972 prohíbe toda forma de privatización, la constitución prohíbe la privatización, no puede haber desprivatización de algo que está prohibido privatizarse. La constitución actual y la ley prohíben nuevamente toda forma de privatización, pero evidentemente eso no implica que entren en riesgo jurídico las concesiones dadas, de ninguna manera, eso es otra cosa. La ley protege el orden de prelación, primero para consumo humano, luego para la soberanía alimentaria, luego para el caudal ecológico, y luego todos los usos y aprovechamiento del agua industrial, comercial, hidroeléctricas, etc. Sobre lo primero, la prohibición de la privatización, de acuerdo, pero ¿qué pasa con aquello que ya estaría privatizado? Para eso están las disposiciones transitorias que sí constan en el proyecto de ley. Estas van a determinar cómo se van a hacer los traspasos de carácter legal, si se quiere, porque se da el caso que hay canales construidos, canales de riego, construidos desde hace más de 100 años, por ejemplo, en la provincia de Tunguragua, en donde los usuarios son propietarios de los mismos, es decir, regan una, dos, cinco hectáreas y tienen escrituras públicas del derecho a usar esas aguas. Bueno, el artículo 3 dice claramente que se prohíbe toda forma de privatización del agua, que no se reconocerá ninguna forma de apropiación de posesión individual o colectiva sobre el agua, cualquiera que sea su estado, y luego dice que se prohíbe toda delegación al sector privado. Ahora le pregunto, y para conseguir su opinión también, ¿qué pasa con las atribuciones dadas, por ejemplo, a Interagua, o las que les corresponde al Ministerio del Ambiente? Bueno, yo creo que siendo, como dice el lago, un recurso estratégico, no debería privatizarse. El tema de Interagua tendría que legalizarse de alguna manera, pero no debe privatizarse. Son los gobiernos locales, los municipios, los que tienen que manejar este recurso tan importante para uso humano. El artículo 53, en cambio, habla sobre las prioridades, y en el orden de prioridad entre las diferentes funciones del agua están, primero, el consumo humano, el riego, abrevadero de animales y acuacultura que garantice la soberanía alimentaria, hablan del caudal ecológico, luego están las actividades productivas, recreacionales y culturales, y entre las actividades productivas dicen que va a haber un orden de prioridad. Primero, para el riego, para la agroindustria, acuacultura y producción agropecuaria de exportación, luego está la generación de hidroelectricidad y la energía hidrotérmica, luego están los industriales, las petroleras, las mineras, los turísticos, los embatellamientos de agua, minerales, medicinales, etc. Pero luego dice que el orden de prioridad podrá modificarse por la autoridad única del agua. ¿Por qué usted no está de acuerdo con ello? Porque ahí está el otro problema que tiene la ley, que es muy subjetiva. Y cuando las leyes son subjetivas, dejan muchos espacios para la interpretación de los administradores, de las personas que tienen que aplicar la ley. Y en este caso y en este gobierno nos hemos dado cuenta que ese es un buen negocio, administrar los obstáculos. Lo mismo pasa en minería, lo mismo pasa en el ambiente. Así que ese es un mal precedente. ¿Pero qué sugiere entonces? Que la ley tiene que modificarse. Ahora, sobre la liberación de las fuentes de agua de las concesiones mineras y la prohibición de las actividades extractivistas, que este ha sido el pedido también de las comunidades indígenas. ¿Ustedes qué proponen? Bueno, mire, yo tengo la experiencia personal, si se quiere, de vivir en una provincia dedicada a la minería, un gran porcentaje de la población. ¿En el oro? Nosotros tenemos todos los ríos contaminados. Solamente quedan tres ríos sin contaminarse en la provincia de Loro. Queda el río Luis, de donde se toma el agua para proveer a los habitantes del cantón Portobelo, de líquido vital. El río Ambocas, que está en el límite de la provincia de Loro y Loja. Y el río Moromoro, que está dentro del cantón Piñas. Los demás ríos de la provincia, todos están contaminados por la explotación minera. Y eso está muy mal. Entonces, si tenemos que llegar al extremo de prohibir la explotación minera, si es que sobre todo no se utilizan métodos que impidan la contaminación del agua, habrán que prohibir. ¿Y eso está dentro de la línea de lo que piensa su bloque, PSC, Madera de Guerrero? Porque han hablado más bien de una minería responsable y los métodos de explotación. Bueno, nosotros en el Partido Social Cristiano somos deliberantes. Ese es mi punto de vista muy personal. Son las siete de la mañana con treinta y seis minutos. Gracias por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo. Gracias también a usted.